Bueno, pues estamos en Tlaxíaco, ¿no? Tlaxíaco. ¿Estás leyendo por qué? Porque lo tenemos justo detrás. Ahí. Y hemos venido a un pueblo de la zona Mixteca, 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 de la zona de Oaxaca. Está al norte, pues. Y que ahí creo, creemos, aquí ya me equivoco, creo que hay varios estados que tienen la parte Mixteca, Mixteca, que es Guerrero, Oaxaca y hay una más, creo. Bueno, la pregunta. ¿Y por qué Mixteca? Pues porque Mixteca resulta que era la zona... Me están cortando el vídeo. ¿Quieres que me tomen la foto? Ah, no, no te preocupes. Pero muy amable, muchas gracias. Buenicio. ¿Y de dónde vienes? España. Entonces, eso, estamos aquí perdidos. Se ha venido a hablar una amiga, una chica muy simpática, y nos pregunta que por qué estamos aquí. Eso nos preguntamos nosotros, ¿qué es lo que hacemos aquí? Bueno, por cierto, es el pueblo de la mejor directora de cine de México, que es Ángeles Cruz. Entonces, bueno, ya también es un buen motivo para venir aquí. Así que nada, aquí andamos en Tlaxiaco. Y eso, la zona Mixteca. Y intentaremos ir también a otro juego que se llama San Miguel el Grande. Está como una hora y media. Intentaremos, porque ahí es donde se rodó la película Nudo Mixteco. Y Valentina, o la serenidad, más ilusión, por ver un poco el escenario. Ya que estamos aquí al lado, así al lado, pensaba que jamás vendría, pues mira, estamos aquí al lado. Noelia está diciendo, ¿dónde está mi amigo Romeo? ¿Dónde eres yo, amigo Romeo? Estando a Julieta. Hemos encontrado a otra Liga. Y nos preguntaba que qué hacemos aquí. Sí, nos tomaba una foto. ¿Le hemos dicho que no? Es que aquí me di cuenta que esto está como México profundo y nos mira todo el mundo. Es como cuando estábamos en la India. Nos llaman güeritos. Sí, güeritos rubio. Gabino es rubio, pero a mí sí. A ella la llaman güerita. Yo de güerita tengo puro. Así que nada, vamos a dar un voltio hasta que nos responda Romeo. ¿Dónde estás, Romeo? ¿Dónde estás? Camp Napoli. Seguimos en busca y captura del amigo de Noelia, Romeo, que nos ha dejado abandonados como a Julieta. Y encima, lloviendo. Sigue lloviendo. Mira cómo llove. Ya se nos ha hecho. Ay, pobre perro. Es que va por la orillita. Métete aquí. Ven. Ven aquí. Comiendo una mazorca de maíz, muy típica, con mañonesa, en un mercado. Está en el mercado, en el mercado al lado de la Plaza del Reloj, al lado de las farmacias similares. Justo está este mercado, que es el mercado del estacionamiento, creo que se llama. Y está abierto hasta las 11 y medio, así. Si no viene Romeo, hotel. Tampoco pasa nada. Igual, hotel con terapia de perro. Perroterapia. Por dos euros y medio más, quizás. Romeo, no se ha abandonado. ¿Por qué? ¿Y algo más? ¿Qué acabamos de comer? ¿Pero sobre Romeo? ¿Eh? ¿Sobre Romeo? Ah. ¿Quién sacó la de Romeo? Ah, pero hoy Romeo por el nombre de Romeo. Ah, pero si es eso, que sacó la Julieta y se nos ha olvidado de nosotros. Ah, eso sí, puede que esté con Julieta. No, porque estaba en Perú, Julieta. Bueno, nada, nos hemos quedado en el hotel Colón, que está en la calle Colón número 11. Y nada, pues aquí estamos, en el Tlas... Joder, no lo llevaré a decir. Tlasjato, Tlas... ¡Oh, qué desastre! Bueno, Tlasjato. Y hay cosas muy super, muy super, como super plus. Y luego arriba tiene una terraza que tiene muy buenas pintas. Con Tlayudas. Así que igual lo visitamos un día. Y este es super 24 horas. Genial, al lado del hotel. Me gusta, a mí me gusta mucho este ambiente gallego. Es un ambiente gallego. Mucha humedad. Y de vez en cuando, algún mural. Porque les encantan aquí los murales. De la zona de aquí, de... Luego una cosa muy curiosa que estamos viendo aquí. Es que, tanto en Oaxaca como aquí, las luces de las calles son tanto lámparas como esta. Muy moderna, por cierto. Fajén. Como en el suelo. O sea, las luminarias son arriba y abajo. Una cosa que yo nunca había visto, que la luminaria es por abajo. Y le da un aspecto precioso. Realmente bonito, bonito acojo. Y este es nuestro hotel. Juraría... Juraría que esta es nuestra habitación. Voy a llamar a Noelia, a ver. ¿Qué te cuentas? ¡Julieta! ¡Soy Romeo! ¡Por fin llegué! ¡Oh! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Que me ha gustado! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Que me ha gustado! de comer a un perro lobo precioso, un perro súper precioso y que creo que ahora, ah no, no, no sigue, perfecto, venga, vámonos, pensamos que nos iba a seguir. Antes nos empezó a seguir, después de la primera pata de pollo que le compramos, nos empezó a seguir y le hemos dado dos patas y una pechuga, algo así. Ah, bueno, sí que viene por ahí. Bueno, pues estamos pensando en ir a San Miguel el Grande, pero es muy complicado, es el sitio, la ciudad donde se grabó Nudo Mixteco, pero es muy complicado, muy complicado, llevamos 20-25 minutos. Si uno no tiene coche propio, mucho tiempo, luego a la vuelta no se sabe si podremos volver o no, si se llena bien y si no, pues ahí nos quedamos. Siempre hay forma de volver, tampoco, pero bueno, nos está llevando muchísimo tiempo. Busca de captura de CDI, que es el centro de uno de los sitios donde nos pueden indicar donde hacer un temazcal. Estamos locos para hacer un temazcal. Al final nos quedamos un día más porque nos han comentado que el mercado está muy chulo. Fijaros, qué estatua hay ahí. ¿Qué nos han dicho? Va a ser por allá. Aquí pone CDI, pero lo pone un poquito cutrecillo, no, no tiene que... Pone CDI, es un CDI de Hacendado. Este es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, aquí en Oaxaca, la zona Mixteca. Y a ver si encontramos algo que nos lleve a algo típico de los pueblos de aquí, de la zona Mixteca. Bueno, lo hemos encontrado a Doña Queta, esta señora. Y aquí es donde lo da, aunque no sabemos si está abierto o no. Creo que vive aquí. Y bueno, es todo lo que hace, las actividades que hace. Y aquí el teléfono. Y pone que los miércoles, jueves... Bueno, ¿de dónde venimos, Noelia? ¿A dónde vamos? Bueno, íbamos buscando un temazcal. Un poco de organismo. Y entonces, al buscar el temazcal no lo encontramos, y encontramos esta como... Bueno, ¿qué encontramos? Un cartel, a lo lejos. Y en el cartel, al lado de desplazados, pues nos han explicado básicamente que ellos eran de una comunidad y que el propio, bueno, es lo que nos han contado, ¿no? Que aparentemente el propio municipio ha pactado con alguien, o alguien ha pactado con el municipio, bueno, no sabe muy bien cómo. Con la empresa maderera. Quizás con la empresa maderera. Y entonces, como hay gente que está cuidando los árboles, pues lo que han hecho es echarles para que no molesten. ¿Y cómo les han echado? Según nos han contado. Quemando sus casas y matando a gente. Hay cinco desaparecidos. Y entonces hay unos que se han ido a Ciudad de México y otros se han quedado aquí. Creo que aquí hay 63 personas. Pero es curioso porque como que hay 19 puntos desplazados por este tema, ¿no? Que la gente no quiere... Bueno, hay temas territoriales, vamos. Bueno, son varias cosas. Eso es. ¿Resumiendo? O sea, por un lado están las empresas madereras que cortan la madera y a esa gente la mueven. ¿Qué se parece? Luego están conflictos entre comunidades. De territorios. Por fronteras entre los territorios. Pozole a dos euros y medio, empanadas a un euro, en el mercado este de los sábados. Y haremos más vídeos. Mira, entonces todo se salga yo, que se mueve. Es la ciudad de los escarabajos. Realmente no sabemos por qué motivo. Es que están... ¡Totos! ¡Mira! ¡Más!